... requiere de voluntad y aplomo por parte de quienes tomamos decisiones con la confianza del pueblo de Guatemala, pero también requiere de un sistema de justicia que sea independiente, de instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto, a los recursos que son de todas y todos los guatemaltecos, cuyas autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cívica y cómplice ante los hechos evidentes de la Constitución.